El pasito va así, pero es que en realidad A ti no te sale cállate Que a todos los que están aquí se les ve cara de pecadores, ¿a poco no? Sí, tienen cara de pecadores, les hace falta Jesús muchachos Use la sabiduría y use la autoridad de Dios No, no, para descalabrados, el Cruz Azul que este fin les va a ganar ¡Arriba América! ¡Vamos América! Pero si nuestro productor, Toño Hermida, es Cruz Azulina ¡Lo voy a extrañar! Mira, ya se te acabó la sección, señor presidente ¿Por qué? ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje? Chiprés, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Quién es usted? ¡Cántala! ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Qué escándalo! No mire, Rodolfo, por favor, que eres muy pequeño No mires esto ¿Qué estás haciendo? Es panza, mire, dio chocorrol ¡Ay, mis ojos! Tienen mejor iluminación las carritas que nosotros aquí en el fútbol ¡Ya! 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 ¡No digas nada! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Oye, tenemos reto, ¿eh? ¡Tenemos reto! ¿Reto de qué? Pues subir el rating que acaba de bajar ¡Eso sí me dolió! ¡Está muy chiste! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Basí! Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Ya los escuchamos al principio Sí, vinieron de intercambio, muy bien Este, hay que apurarnos porque la silla de ruedas va a dejar de circular a las 10 Oye, tranquilo, viejo Oigan, una mujer espectacular, ¿o se hace yo? ¡Me fui a entrenarles a Hernández! Antes muerta que sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Estamos de vuelta, señoras y señores! Si la gente supiera lo que hablamos fuera del aire ¡Uh! El rating sería el triple A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche No esperaba esto, ¿y ustedes? Mi querida Mari, del foro, ¿quién es el más feo? ¡Zwan! ¡Zwan! ¡Zwan, el de los bloopers! ¡Ah! ¡En el foro, macho! ¡Vamos!